hola bienvenidos hola bienvenidos a mi canal cocinando con panchito viegas hoy trajo para ustedes un rico guisadito de puerco en salsa verde es algo muy sabroso a mi estilo quiero dar las gracias a cada uno a ustedes por estar aquí presentes si no están suscritos suscríbase active la campanita para cuando salga más vídeos nuevos míos pueden ustedes llegar a sus hogares ok vamos a ver los ingredientes y continuamos amigos y los ingredientes son vamos a necesitar cuatro libros de carne de puerco yo le corté en cubitos grandes más o menos así una niebla de tomatillo una cebolla mediana 4 a 5 chiles jalapeños un chile poblano las especies monitor una cuchara y te comino una cuchara y media de consomé de pollo cinco dientes de ajo grandes y una cucharadita de pimienta y sal al gusto vamos a pasar a hervir todo esto para nuestra rica salsita y continuamos amigos y ahora pasaremos a moler nuestro tomate nuestro chile poblano los chiles jalapeños y la cebolla y los ajos vamos a hacerle poquita sal se me pasó de grabarles que sazone la carne cuando estaba dorándose por eso le estoy echando poquita y vamos también a echar nuestras especies todas las especies aquí para que se envuelan junto con nuestra salsa entonces vamos a hacer eso y ahorita continuamos amigos y ya con nuestra salsa molida vamos a reservar para dejar aquí en este recipiente y ahorita continuamos amigos y ahora vemos amigos que ya está la carnita doradita vamos a pasar a echar nuestra salsa ya me lo terminamos con este guisadito vamos a hacerle toda la salsa que no quede wey vamos a mediarle dejar que la carne y la salsa se puedan penetrarse bien sabrosito y vamos a dejar esto amigos por alrededor de entre 20 minutos vamos a bajarle la temperatura a fuego medio para que hierva bien padre y ahorita continuamos amigos hola y se me había olvidado mencionar que ya tiene un poquito de cilantro vamos a echar cilantro a nuestra carne dejemos esto para nuestra presentación y nuestra carne amigos ya está lista y ahora continuamos con la presentación amigos listos amigos miren nuestro rico guisadito de puerco en salsa verde miren nomás ahora vamos a pasar a lo más difícil amigos la prueba de fuego quien dijo miedo esta vamos a agarrar miren nomás miren la carne miren miren el pejito de carne suavecita miren miren ahora amigos a pasar la prueba de fuego miren 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 riquisísimo amigo miren recomendado que lo hagan en sus casas está perfecto el picor si usted le quiere más picoso ponganle más jalapeño miren y las especias que yo les di aquí para estas 4 libros de carne de puerco son perfectas la sal como le dije al gusto pero está súper 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 delicioso y no puedes dejar de comer miren el arroz blanco miren la cariño de puerco Suavecita Se deshace la boca amigo Gracias por ver mi video Se les agradece mucho, se les quiere mucho Abrazo adioso de parte de su amigo Francisco Villegas El canal Cocinando con Pachitos Si no estás suscrito, suscríbete Activa la campanita para que estos videos que hago Lleguen a tus hogares Los quieren mucho, se les quiere Y miren, nuestro guisadito rico puerco Nos vemos amigos, bendiciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!